...familiares, y aparte de eso no vas a dar mi cuenta. No pienso en la asamblea, no me esperen que no voy a dar mi cuenta. Estás visitando un banco que vas a depositar todo el dinero a la izquierda para que gane interés. Cuidado con una campaña así, oye ese es el hombre. Ese es el hombre, todo el mundo vota por él. Viene arriba, eh. Mi lema es, todos en Venezuela somos corruptos. Porque sabes que, porque te vas a elegir, porque eres, eres, o sea, estás diciendo la verdad. Eso no, yo voy a caracobas. Pa'arriba, pa'arriba. La flores empezará a trabajar a las 2 de la tarde. No, no es posible.